Hay un comercial de una marca de cremas y jabones que lanzó un vídeo con un mensaje muy especial para las mujeres. Se trataba de un experimento en que a ciertas mujeres se les pedía que le describieran a un pintor cómo ellas eran físicamente. Una por una se tenían que ir describiendo. El pintor no las podía ver y tenía que dibujarlas con la descripción que ellas daban. Luego vinieron otras personas que habían visto a estas primeras mujeres y el pintor les pidió que las describieran para que así las pudiera dibujar. Después le mostraron a las primeras mujeres los dos retratos de ellas para que los compararan y vieron que el retrato que se hizo con sus descripciones era mucho más feo que el dibujo que se hizo con las descripciones de las otras personas. La frase final del comercial era tú eres más bella de lo que piensas. A pesar que el comercial está hablando solamente de la belleza exterior, esto también aplica a la belleza interior. Es decir, no sólo ocurre que la gente tiene una distorsión de la imagen externa de uno mismo, sino que también de la imagen interna. Muchas personas se ven a sí mismas inferiores de lo que son en realidad y están convencidas de que sus percepciones son absolutamente correctas. Lo que digan los demás casi no causa impacto. Es como cuando miro un objeto y lo veo de color negro. Si viene otra persona y me dice que es rojo, voy a pensar que está loco. Así de fuerte es la distorsión de nuestra imagen. No sólo eso, sino que igual a cuando uno ve un objeto color negro, uno piensa que los demás también lo están viendo de ese mismo color. De esa misma forma, cuando alguien se ve poco atractiva o antipática, está convencida que los demás también la ven así. Para ella su percepción es una realidad. Esta idea se encuentra en la Torah, en la historia de los espías que fueron enviados a Gnan por Moshe. Cuando los espías volvieron, informaron que los habitantes de Gnan eran una raza de gigantes. Y esto fue lo que dijeron. Éramos nosotros a nuestros propios ojos como langostas, y así también éramos a los ojos de ellos. De acá aprendemos que la forma en que te percibes a ti mismo es la forma en que tú crees que otros te perciben. Hay tantas capacidades que tal vez no le estás sacando provecho porque no crees que las tienes, y puedes estar haciendo mucho menos cosas de lo que realmente eres capaz. Empecemos a creer un poco más en nosotros. Atrevámonos a hacer cosas que hasta el momento no nos atrevíamos a hacer. Creamos en nuestras capacidades, porque todos nosotros somos más capaces de lo que creemos.